Hola, bienvenidos nuevamente a Ta Comiendo con Estela. Pues el día de hoy voy a preparar unas enchiladas que se me antojaron y les quiero compartir cómo las voy a preparar. Las voy a hacer de pechuga de pollo, aquí tengo yo la pechuga de pollo, también le voy a poner zanahoria, cilantro, orégano, hierbabuena, cebolla, tomate, apio, esto es para cocerle, le vamos a poner sal y ajo. Nada más esto es para cocerla y la voy a cocinar en mi olla que tengo aquí, mi olla de presión, porque lo hago aquí porque se me hace más rápido y más práctico para mí y también a la vez para enseñarles a las que ya tienen sus ollas de presión cómo pueden aprovechar el tiempo cocinando en estas ollas. Así es de que pues comencemos porque esto es rápido. Aquí en la olla vamos a poner las pechugas de pollo, aquí con las manos bien limpias, vamos a ponerlas, le vamos a agregar un litro de agua nada más. Este caldo lo vamos a necesitar para hacerlo consomé, le vamos a poner el tomate, lo puedes poner como tú quieras, yo lo voy a poner en pedazos grandes porque igual se va a desintegrar ahí en el agua. También le vamos a poner un cuarto de una cebolla, esto es para que dé sabor, aquí tengo cilantro, tengo hierbabuena y tengo orégano fresco, se lo vamos a poner y le vamos a estar poniendo nada más dos zanahorias también en pedazos grandes. Solo para darle este sabor rico a nuestro consomé, también le voy a poner dos ramitas de apio, le voy a estar poniendo sal, recuerden que la sal siempre va al gusto, ustedes también le como les gusta a ustedes de sal y esto es para que pues agarre el pollo y para que agarre también los vegetales. Le vamos a estar poniendo también ajo molido, puede hacerlo de una cucharadita o media cucharadita, lo que tú le quieras poner, yo le voy a poner una cucharada porque me gusta que le quite el olor al pollo, pero tú le puedes poner la cantidad que a ti te guste y así ya lo vamos a llevar a cocinar. Voy a moverle un poquito para que se incorporen todos los ingredientes. Esto es todo lo que le estaré poniendo. Pues vamos a poner la olla aquí con todos los ingredientes, discúlpenme que estaba grabando al revés, pero aquí ya tengo la cámara creo yo como debe de ir. Ahora vamos a tapar la olla con cuidado, tenemos que buscar la manera de que es cerrar bien para que cierre con el candadito. El candadito tiene que estar bien junto con la flechita cerrado. Vamos a mover la válvula a cerrarla a la izquierda. Vamos a prender, primero la vamos a conectar a la luz. Prendemos a donde dice presión, cocinar a presión. Vamos a ponerle 15 minutos para que no se nos vaya a deshacer y le vamos a poner a encender. Y pues yo aquí estoy muy emocionada, miren les voy a enseñar estos, yo les digo delantares, mantiles, pues no sé cómo ustedes los conozcan y ahorita me los voy a poner para lo que sigue. Este me lo regaló mi hermana María Elena de allá del Tlaquepaque, miren qué bello, qué bonito diseño. Entonces me lo mandó y normalmente pues yo uso esta ropa para cocinar, porque ya vi que en la cocina pues uno se mancha y este pues me mandaron estos delantares. Y este me lo regaló mi hijo, él me lo compró y pues me lo compró aquí, este de aquí de California de Anaheim, me lo compró en la tienda de Disneyland y pues cómo ven esta belleza de delantares, no sé cómo ustedes los conozcan. Y pues me voy a poner uno, pero pues los dos están hermosos, no sé cuál ponerme, tal vez me quede con este, miren qué bonitos. Pues me voy a quedar con este, ahorita me voy a medir los dos. Me encanta, me encanta mucho, miren cómo tiene estas decoraciones mexicanas, qué bello, qué bello, qué artesanía tan divina hacen las personas que se dedican a hacer esto. Pues ahora me voy a probar este también, para ver este, con cuál de los dos, ¿verdad? Me encantaron, yo la verdad si uso, me pongo aquí porque ya saben que en la cocina, si no te mojas el estómago, la panza o te llenas de grasas, te llenas de comida, pues siempre pasan, entonces, miren, ay, bello los dos, me encantaron. Pues sí, se ven muy bonitos. Me encantaron los dos, muchas gracias a mi hijo, Ángel, muchas gracias por el regalito, mi vida, yo sé que pensaste en tu mami para hacer estos videos y pues me encantó. A mi hermana María Elena también, muchas gracias por este lindo regalo, este lindo detalle de Guadalajara. Y este lo traje, bueno, lo trajo desde San Pedro, Tlaquepaque. Bueno, pues entonces a lo que sigue, lo que sigue. Aquí tengo todo con lo que voy a acompañar estas enchiladas. Tengo crema, cacique, la salvadoreña, a mí me gusta usar esta. También tengo queso, queso cotija, ya lo compré así granuladito. Aquí están los ingredientes que tengo. También voy a estar usando 10 chiles. Son 6 chiles guajillo y 5 chiles california, ajo y cebolla. También le voy a poner orégano, aquí tengo orégano. Miren, tengo todo en las bolsitas, pero pues ahorita lo vamos a sacar. Y tengo lechuga, tengo tomatillo verde, tengo aquí unos aguacates, jalapeño y cilantro. Voy a usar sal y pimienta para preparar esto. Y entonces ahorita lo que voy a hacer, va a ser a empezar con los chiles para empezar a hacer la salsita. Porque en lo que está el pollo ya tengo que tener todo listo. Aquí ya tengo el agua hirviendo, aquí voy a hidratar los chiles. Como por unos 2 minutos nada más para que se suavicen. Ahora vamos a poner a cocer 5 chiles jalapeños y 1 libra de tomatillo milpero para hacernos la salsa. Y aquí mismo le vamos a poner los chiles secos de árbol. Un puño, a tu gusto. Bueno, pues ya tengo aquí listo el vaso para moler los chiles. Vamos a poner los chiles. Le vamos a poner 2 dientitos de ajo y un pedazo de cebolla. Y le vamos a poner también una pizca de orégano al gusto. Vamos a poner sal. Y pimienta, pimienta al gusto. Le voy a poner de esta recién molida. Le vamos a poner agua. Como media taza de agua o como de una tacita casi. Y lo vamos a llevar a moler. Lo dejamos bien molido. Pues aquí la salsa ya se terminó de moler. Asegúrate que quede bien molida. Si no tienes una licuadora que te deje bien molido tus chiles, pues la cuelas. Aquí no va a ser necesidad de colarla. Vamos a poner un poquito de agua para retirarle esto que quedó. Y la reservamos. Pues aquí ya va a estar. Bueno, ya pitó. Ya estuvo el pollo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a mover la válvula. Abrirla hacia la derecha. Para que caiga todo su vapor. Esperamos que esta válvulita plateada baje hacia abajo. Para poder abrir y evitar un accidente para no quemarlo. Y aquí los chiles ya están cocidos. Así es de que ya también los vamos a sacar para que empiecen a enfriar. Entonces ahora voy a picar la lechuga para ya tenerla lista. Para cuando ya acabe de salir todo el vapor empezar a desmenuzar el pollo. Y ya terminamos. Entonces ahora la vamos a picar directamente. Pues yo la agarro de esta manera. Pues aquí ya terminando de picar la lechuga la puse en agua. Entonces ahora vamos a destapar el pollo. Porque el pollo también ya estuvo. Vámonos a destaparlo para que vean. Que delicioso queda y que blandito queda. Ya la válvula está hacia abajo. Entonces ahora vamos a destaparla. A la derecha. Primero a la izquierda se cierra. A la derecha se abre. Y miren. Vamos a ver cómo quedó la pechuga cocinada. Miren nada más. Qué blandita. Quedó súper, súper, súper blandita. No sé si puedan apreciar. Déjenme arrimarles más la cámara. Pues miren aquí yo puedo ver. Cómo se desprende suavemente ya nuestra pechuga. Está al punto. Solamente con 15 minutos. Entonces estas pechugas las voy a ahorita separar. Porque este es el consomé que vamos a usar. Y estas las voy a separar para que se vayan enfriando. Para poderlas desmenuzar. Pues aquí recorrí la olla para que ustedes puedan apreciar. Miren qué fácil se deshebra. Ahora vamos a hacer la salsita picosa. Yo le voy a poner un diente de ajo y un pedazo de cebolla. También le voy a poner sal. Recuerda que la sal va al gusto. Esto es como lo de una cucharadita de sal. O una cucharada. Y le vamos a poner los chiles para que se empiece a moler. Y le vamos a poner el agua. El agua donde cocinamos los chiles. Los tomatillos los pondré al final. También le estaré moliendo aquí mismo. Una ramita de cilantro. Solamente le removeré el logrecito de abajo del tallito. Y le pondré esta cantidad. Y le voy a poner agua donde cocinamos los tomatillos. Está tibia toda. Y lo vamos a llevar a moler. Entonces ahora le vamos a poner los tomatillos. Con cuidado no te vaya a brincar en la cara. Ponle la mano para que no te vayas a enchilar los ojos. Y le damos una molida pequeñita nada más. Siempre que hago salsa me sale bastante. Entonces yo voy a hacer de dos. Voy a dejar una para ponerle cilantro y aguacate. Y la otra la voy a dejar regular. Entonces a esta de la más grande le voy a poner... Su cilantro. Y también le vamos a poner cebolla y el aguacate. La cebollita. También para adentro. Y ahora le vamos a poner los aguacates. También picaditos. A ver, vamos a ver cómo salieron. Porque los compré en la tienda. Y a veces salen manchados. Pero pues ya ahí uno ya no puede hacer nada. Porque... Bueno, se ve que quedaron buenos. Ahorita se los vamos a poner aquí. Picaditos en cuadritos. Para que quede... Con esto es suficiente. Bien buena nuestra salsa. Miren que sabrosa se ve. Todavía le voy a poner un poquito más de aguacate. Ok. Pues ya tengo todo listo para comenzar a hacer las enchiladas. Así es de que vamos a comenzar. Aquí ya tengo yo mi aceite de olivo. Voy a poner un poquito aquí. Solamente para estar mojando mi comal con esta brochita. Porque ya lo tengo bien caliente también aquí el comal. Miren. Wow. Esto ya está. Entonces vamos a... Este ya la moví también. Voy a remover la cuchara. Lo voy a poner de este lado. Y vamos a empezar con las tortillas. A pasarlas por la salsa. Y las vamos a empezar a poner de esta manera. Para enchilarlas. Para enchilar es algo poquito... Pues si se puede... De sucio un poquito sucio. Porque... Pues te empiezas a ensuciar las manos. Pero el sabor es difícil. La verdad. ¿Vale? Ustedes enfóquense aquí en las enchiladas. No en lo que va a quedar listo. Le damos la ventrita. Claro. Para que se se pueden... Aparte de enchiladas. Unas enchiladas doraditas. Luego les voy a compartir también unas enchiladas. A que las hace mi esposo. Estilo Michoacán. Estas las hacemos afuera ya. Y con unas... Este... Papitas, zanahorias y... Piernas de pollo. Quedan muy ricas también. Luego se las comparto. Estas pues porque hoy se me antojó. Y quise grabarles. Quise compartirles. Para que también vean como las preparo. Pues yo ahora el pollo ya ven nada más como lo cociné. Y aquí ya lo tengo también el pollo listo. Aquí con la mano le vamos a poner el pollito a cada enchiladita. De esta manera. A tu gusto. Lo que tú le quieras poner. Si le quieres poner bastante. Si le quieres poner poquito. Pues eso ya depende de tu palabra. De tu gusto. Las vamos a enrollar. La puedes enrollar con la misma espátula. O te puedes ayudar con esta. Y les puedes dar la vuelta de esta manera. Como un taquito se puede decir. Así. O las puedes hacer también así. Dos vueltas. Como se te haga más fácil. Como las voy a hacer aquí en el comar. Pues yo las voy a estar haciendo así. O también las puedes sacar. Y ponerlas. Enrollarlas. Y volverlas a llevar al comar. Para que se te sigan dorando. Ya eso depende de ti. Y ahorita las voy a ir poniendo. En esta otra charola. A esta siento que le falta pollito. Digo. Poquito pollo. Pero pues no tan poquito. ¿Verdad? Que se sepa la enchiladita. A pollito. Así las hago yo. Así de sencillas. No crean que les pongo más. Este. Cosas adentro. Pero. Porque así me gustan. Pero ya te digo que depende de. Del gusto. De como a ti te gusten también. Porque pues. Cada paladar es diferente. Y cada gusto es diferente. Y cada tradición es diferente. Y en cada estado. En cada país. También se cocina diferente. Esta las hacíamos nosotros así. En flaque paque. Pues así se hacen allá. Mira. Carita hacia abajo. Para que se empiece a rodar de abajo. Y así vamos a hacerlo. Hasta terminar. Ahorita les voy a hacer estas. Para que vean como las vamos a hacer. A hacerlas aquí afuera en un plato. También por si ustedes las quieren preparar así. Estas las voy a ir poniendo. Aquí en esta otra charola que tengo. No sé si la alcanzan a ver. Pero ahorita se las muestro. Las voy a ir acomodando aquí. También para hacer. De una vez todas. Porque estas. Enchiladitas. Son muy ricas. Pero ensucian muy bien la estufa. Entonces. Así para que ya nada más las ponemos a calentar en el microondas. O las puedes calentar otra vez en el comer. Pero ya no va a brincar tanto la. La grasa. Pues así mira. Las vamos a preparar también. Las vamos a sacar del comal. Y luego las vamos a enrollar. Como se te haga más fácil. Yo la voy a hacer de esta manera. Para que puedas comer. Y la vuelves a llevar a tu comalito. Pero como a ti se te haga mejor. Como tú puedas. Lo importante es que te prepares tus enchiladas para comer. Y las enrollas también. Y luego las llevas. Si está caliente. Pero no pasa nada. Y le pones aquí el pollito. Yo las preparo nada más así. Con pollo. Pero miren. Así las puedes ir preparando de una en una. O las puedes hacer como te enseñé al principio. Aquí en la misma carrilla. Esto es para que se doren. Pues para que queden. Depende ya de tu gusto. Si te gustan doraditas. O si te gustan. Así este. Suavecitas. Pues entonces ya tú vas a saber cómo hacerlas. Entonces vamos a hacerlas así. Hasta terminar. Y ahorita vamos a ver cuántas enchiladas vamos a preparar. Pues aquí terminando de preparar estas enchiladas. Miren qué ricas se ven. Ahorita las vamos a servir para que vean cómo las pueden acompañar. Entonces ya preparadas las enchiladas. Ahora las vamos a emplatar. Yo usé. Voy a usar este plato con esta hojita de lechuga. Para ponerlas aquí. Me voy a servir tres. Las voy a poner. Tú las puedes acompañar con la guarnición que a ti más te guste. Están bien doraditas. Voy a poner las cuatro. Ahora las vamos a poner un poquito de lechuga. Vamos a poner lechuga. Esto va al gusto. Le vamos a poner también el queso. Queso cotija. Mis manos están limpias. Vamos a poner la salsita que preparamos para estas enchiladas. Y le vamos a poner crema. Y así quedan estas enchiladas. Ahora vamos a servir el consomé. Pues el consomé ya lo tengo aquí también. Se acuerdan que aquí lo dejé. Yo le voy a prestar poniendo un poquito de zanahoria para acompañarlo. Y aquí tenemos ya nuestro consomé con las enchiladas. Así es como yo me como estas enchiladas. Se las presento. Espero que ustedes también las preparen. Miren que sabrosas se ven. El consomé también se ve. Pues está delicioso. Ya lo probé. Y ahorita pues lo voy a acompañar con las enchiladas. Estas son enchiladas de pollo. A mi estilo. Al estilo está comiendo con estela. Ahora a probar. ¿Gustan? Estuvieron las enchiladas y ahora toca probar. Vamos a probar el consomé. Con limoncito y chile. Delicioso. Pues estas son las enchiladas que preparé para comer el día de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Y que ustedes también se las hagan a sus seres queridos. Ya saben yo les comparto mis recetas con mucho cariño. Y espero verlos pronto por aquí. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en la próxima.